¡Suscríbete al canal! Para los juegos que van a salir ahora, pues, los últimos días de marzo y sobre todo para abril, ¿vale? Y me di cuenta que tenía hasta Key. Estuve viendo el juego y me llamó muchísimo la atención, me había olvidado completamente de él. Es un juego de género negro, ¿vale? O sea, de criminal, de investigación y tal. Es, según la propia descripción del juego en Steam, el primer cómic jugable del mundo, lo cual me resulta muy, muy interesante. La historia transcurre en un futuro, pues, bastante distópico, con una revolución y tal. Me imagino que seremos el libertador o el liberador, no sé cómo se dice realmente. Hay que resolver puzles, no sé si hay que matar gente. O sea, es un poco turbio el juego. Me recuerda un poquito, no sé, tío, casi que a... Había un juego de zombies. ¿Cómo se llamaba aquel juego de zombies? Que era muy parecido, no me acuerdo. Alguien lo sabrá, él lo pondrá en los comentarios, ¿vale? Me recuerda mucho a ello. Es una demo, ¿vale? El juego todavía está... Bueno, lo están desarrollando o están a punto de salir. Creo que salía para el segundo cuatrimestre del año o segundo trimestre del año, algo así. Bueno, sale dentro de poco, ¿vale? Así que vamos a jugar la demo. No sé cuánto dura. Pero dice, esta demo muestra trabajo que está aún en desarrollo. Se recomienda jugar con mando. Está diseñado para mostrar las mecánicas del juego y para destripar la historia lo menos posible. Estamos encantados de que lo pruebes. Disfrútalo. En fin, muchas gracias a los desarrolladores que mandó la Key. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Empezar. Se usa bien, se ve bien, todo perfecto. Let's go. Mueve la barra justo hasta que el símbolo del centro sea apenas visible. Ahí está bien. Cargando. Con vuestro permiso, voy a comer un poquito de chocolate negro. Chocolate blanco. Negro, ¿sabes? 12 de marzo de 2024. Joder, si esto es al lado ya. Ah, ¿podemos moverlo nosotros? Qué guapo como se va moviendo el cómic, ¿eh? Las escenas. Marc Bishop. No vi la edad. 34, creo. Philip Sutter. Ah, es una cámara que los graba a... graba cada una de las personas del... de la ciudad. Y los identifica. Mira, edad, sexo... Hábitos sociales. Es muy como la serie esta Person of Isters, ¿no? Barry Edwards. 326 SS. ¿Qué es eso? Heterosexual. Amy Stewart, 18 años. Mira, gatos, niños... William Butler. Me recuerda mucho a Person of Interest. Creo que es Person of Interest. Como controlan todo, ¿eh? Los poderosos delante, controlando todo con las pantallas. Barry Edwards. ¿Esos seremos nosotros? Vale, los hemos perdido. No conduces mal para ser un canijo. Me flipa como las viñetas son interactivas. Me flipa. Quizás debería haber esperado algo más del bandido B-16. ¿El pirateo de la matriz de telescopios? Solo quería burlarles las cosquillas a unos sabiendos. Pero te llevo tu tiempo, ¿eh? El sistema de seguridad de esta gente no es moco de pavo. Pero no has ocultado tus huellas. Ahora la poli te va a dar más por culo que a un pavo de Nochebuena. Por suerte para ti, canijo, mi socio y yo queremos protegerte. ¿Queréis que le ponga voces? Espera, no me digas que tú también estás con ellos. ¿Cómo era? ¿Los Libertadores? ¿O una mierda así? Somos Liberated y te damos la bienvenida. Por si no te has dado cuenta, hay cámaras en todas las esquinas y rastreadores en todos los dispositivos. Para el carro. Que si empresas malvadas por aquí, que si esclavitud tecnológica por allá... ¿Qué viene luego? ¿Los Game Trails? Bueno, tío, ríete todo lo que quieras. Pero la verdad es que no te hizo tanta gracia cuando la policía entró en tu casa. ¿Por qué ha sido esta vez? ¿Por no ser reír a las cámaras? ¿Por no haber comprado lo suficiente con la tarjeta de crédito? ¿Por no querer que te vigilen todo el puto día? Tienes que tomar una decisión, tío. ¿En qué clase de mundo quieres vivir? ¿Un mundo en el que el sistema elige quiénes son libres? ¿U otro en el que la gente elige libremente el sistema? ¿El sistema? No soy actor de doblaje. Hago lo mejor que puedo, ¿vale? Joder, han enviado rastreadores. Putos drones policiales. No te me vengas abajo. Los que tenemos todo bajo control, ¿vale? Había pistola en la guantera. ¡Cúbreme! Objetivo. Destruye los drones. ¡Hostia, tú! Usa R para sacar la pistola y apuntar. RT para disparar y RB para recargar. Ahí va. Vale, he recargado primero. Qué guapo como sale el bang, bang. ¡Hoy va! Hostias, es que no es fácil apuntar, ¿eh? Te puedes esconder de los enemigos en lugares marcados con Y. O sea, con Y, perdón. El enemigo sufrido se aparece rápido mientras ha escondido. Me podría haber hecho lo de la Y antes, ¿eh? Me he comido unas hostias bastante guapas. Bien hecho, canijo. ¿Veis cómo van saltando viñetas para no destruir parte de la historia? Probando, probando. ¿Me oyes? Creo que nos están provocando. ¡Uy! Si me escuchas, ve todo recto. Ese es el centro de procesamiento de datos. ¡Rápido! Ah, puedo... Puedo esconderme ahí. ¡Uh! ¡Vaya, headshot! ¡Toma! Ah, vale, para esconderme. ¡Vaya, headshot! Claro, está saltando la historia muy rápido, ¿sabes? ¡Bien hecho, cojones! Ahora llega la parte más importante. Tienes que darme acceso remoto a la red. Objetivo, piratear el código de acceso. Correcto, incorrecto, posición incorrecta. Cada número solo puede aparecer una vez. ¿Qué toca hacer aquí? ¿Un Sudoku? ¿Qué? Vale, el 01 está bien. Ok. El 2 está bien, entonces. El 7 está mal colocado. 1... 6, 0, 7. Vale, pues. 1, 7, 0. ¿Cuál ha dicho que está mal puesto? 1, 0, 7. Los he puesto bien, ¿no? 1, 0, 7. 1, 0, 7. Vale, pues ¿cuál es el último? ¿Cuatro, por ejemplo? Vale. 1, 7, 0, 9. ¡Es un crack! ¡Full piratilla, eh! Vámonos. Voy despacio. Y estamos dentro. Yo me encargo del resto. ¡Sal de ahí! ¡Hostia! Ha hecho mucho ruido, ¿no? ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! Estoy dentro de un cómic. ¿Veis el marco? ¿Me lo he pasado ya? Ah, no. O sí. No, vale. Vale, te voy a mostrar solo las mecánicas. Es lo que te dije al principio. Está hecho para mostrarte las mecánicas. No la historia. Todo lo que puedes hacer, ¿vale? Lo que ofrece el juego. No todo, evidentemente. Eso sería uno de los personajes protagonistas. El que acabamos de jugar. Este será otro. Mejor jefe. Y el departamento de policía ha anunciado nuevas medidas de seguridad tras el ataque terrorista sufrido anoche en el barrio chino. Que tuvo como resultado la muerte del teniente Brandon Chang, conocido como el ángel de Santa María. De Santa Marta. Chang, que era un agente de policía muy condecorado, fue uno de los primeros policías en acudir a Santa Marta a sus acciones proporcionando primeros auxilios y asistencia sanitaria a los heridos. Llamada. Privado. ¿Dónde? Vale, voy de camino. Ahí va. Uf, me he empalagado con el chocolate, gente. Qué dulce. Uf. Hostia, menuda emboscada, chaval. ¿Qué pasa? Ah, vale. Me han tepulsado LB para ir en modo sigilo. Haces menos ruido cuando te mueves despacio. ¿Qué pasa? Por si viene alguien... Me va a esconder. Full pussy. Full cobardica. Vale. Es que ese me vio o algo, ¿no? Se ha quedado tieso, ¿eh? Se ha quedado pillado. Madre que pro. ¿Habéis visto los tres headshots que me he marcado? Bueno, sí que lo habéis visto porque estáis viendo el vídeo. Tienes que haber ido en sigilo, tío. Tienes que haber ido en sigilo, tío. ¡Corre! Vale. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un tío ahí, ¿no? Es cosa mía. Tío, la historia va a estar muy interesante. Bueno, ahora te digo, de la historia no me estoy enterando de nada. O sea, no sé quién es quién, no sé qué está ocurriendo, pero lo han hecho así a de posta en la demo. ¿Esto es un elevador? No hay nadie por aquí. Espérate, a ver si hay algo por aquí. Ahí va. A ver si es que hay un secreto, un easter egg o algo. Pero igual por el elevador, no. Ahí va. Espérate, igual me hace falta esto, ¿eh? ¿Me llevo esto en el elevador? Me he empalado con chocolate, pero no puedo dejar de comer. Solo me queda este trocito ya. Me encanta el chocolate blanco, gente. Es mi favorito. No, pero en serio, el chocolate blanco no es chocolate. Es manteca de cacao. Me da igual. Está buenísimo. Me llevo en la caja, ¿eh? Por si acaso. ¿Se girará? Vale, voy a meter un balazo. Ahí va. Vale. Vale. El ataque cuerpo a cuerpo es un poquito quiz. El ataque cuerpo a cuerpo, mejorable. Y se cae. Mira, tío, la caja. Nos la han quitado cuando he muerto. A ver si puedo conseguir otra por aquí. Usa L para bucear. ¿Tú, pero tengo niveles de oxígeno? ¿O puedo nadar todo lo que quiera? No me digas que la caja me hace falta aquí también. Me hace falta la caja para los dos lados. No te creo. Vale, pues vamos a buscarla. Mira que la subí antes. Full previsor. Yo dije, seguro que me hace falta la caja porque es para algo. Si puedo mover la caja es para algo. Tira para arriba. De verdad que me sigue flipando el hecho de que esté dentro de un cómic. Ya hay otros juegos que utilizan el sistema de cómic para narrar la historia. Y lo hacen bien. Pero este sí que me está haciendo sentir de verdad de un cómic, ¿eh? Vámonos. Izquierda o derecha. Izquierda primero. Que creo que era para una palanca. A ver. Voy a ponerlo ahí y subir. No. Si no me deja subir más. Ahora. ¿Dónde es eso? Ahí va, ¿y esto? Ah, no. A ver, hijo, suéltate. Vale, pues voy a utilizar la caja. Para la derecha del todo. A ver. Había otra cuerda por la derecha. Pero eso que se ha abierto, ¿es donde he cogido la caja? Pregunto. Si, ¿no? Quiero ver si hay algún tipo de easter egg o algo. O es que estoy haciendo esto porque es necesario hacerlo. Hay otra cuerda. Mira, bro, dale. 60 años que tiene el hombre. Aquí moviendo cajas, saltando, escalando cuerdas. Este señor, ¿quién es? ¿Sabes? Mira, otra. Vale, era necesario abrir las dos. Ok. Tira para abajo. Pues serán absolutamente necesarias las dos. Lo hemos jugado bien. Un pin para nosotros. ¡Chocarla! ¡Pum! Uy, espérate. ¡Uy! ¿Qué haces? He pulsado la Y sin creer. ¿Se ha buggeado esto? Reiniciar escena, ¿no? Ah, vale. Se había buggeado, tío. O sea, si pulso aquí la Y me caigo. Para la hostia. ¿Estos quiénes serán, tío? ¿Y por qué me protegen? Me alegro de que se una a la fiesta, capitán. Hay muchos hostiles al otro lado de la puerta. Hemos enviado un don de demolición por los conductos de ventilación. Tome, va a necesitar más potencia de fuego. Pilota el dron y ponga explosivos pulsando la B. Quedan cinco cargas. ¿Y dónde se ponen? Eso es gente, eh. ¡Ahí va! Toma, al azar. Las he puesto al azar porque no había ninguna marca. Igual había que ponerlas mejor para matar a los tíos estos que me están... Que me están esperando. ¡Uy, no veo, tío, con la luz esa! Estoy hecho un pro, eh. Con los headshots. Vale, las cargas eran para matar a los tíos estos que me están haciendo emboscadas. Míralos. ¿Me ha recargado? ¿Me ha recargado? ¿Me puedo recargar aunque esté el arma llena? Sí, las cargas eran para matar a los que están emboscados. Pero bueno, yo qué sé, soy tonto. El movimiento de los cadáveres es un poco regulero, eh. Podrían mejorarlo antes de que salga el juego final. Joder, no te gires, loco. Déjame matarte. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale. ¡La linterna! ¡Mira, mira, mira! ¡La luz! ¿Habéis visto qué guapo? Vale, ¿y esto cómo me lo hago? ¿Dios, por dónde suben? No pueden subir. Un poco ortopédico, pero es que no veía cómo hacerme esta parte. Si no fuera así. ¿Me he recargado el arma? Vale, griega. ¡Hostia, cuidado! ¡Ok! Vale, ¿esto cómo lo detengo? ¿Por aquí arriba, quizá? ¡Iba, y tú! ¡Qué cabrones hay esperando! Espérate. Tengo que pegar un salto de la hostia, ¿no? Mira, mis 60 años me marcan unos saltos... ...que ni los Juegos Olímpicos. No hay más drones, ¿no? Medalla de oro, salto olímpico, tercera edad. Let's go. ¡Oh! Me encanta el marcador de los disparos. ¡Pam, pam, 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 pam! Vuelve un montón eso. Una plaga que se acerca en la oscuridad... ...y propaga vuestra enfermedad. La muerte os encontrará. ¡Hostia! ¡Gas! ¡Es gas, joder! ¡Todo el mundo afuera! ¡Vamos! No sé cómo va a ser esto en la radio. No sé cómo va a ser esto en la radio. ¡Me ha matado! Ahí va, perdón. Lo he pasado sin querer. No sé qué ponía. Lo he pasado sin querer. No sé qué ponía. Haced pausa, ¿vale? A ver qué ponía ese mensaje final. Me imagino que sería algo como... ...gracias por jugar. El juego estará a punto de salir. No sé cuánto, no sé cuánto. A ver, el concepto del juego me encanta. ¿Vale? El hecho de estar como dentro de un cómic... ...que te lo van narrando así, viñeta a viñeta. Y me imagino, quizá, espero... ...que puedas alterar un poquito las decisiones y las acciones. Eso me molaría un montón. El poder decidir caminos, ¿sabes? Y que el cómic se vaya desarrollando. Bueno, igual ya estoy pidiendo mucho. Pero me molaría bastante. Esto es Liberated, ¿vale? No sé cuándo salga el juego. Pero en cuanto salga, lo tendremos en el canal. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Está guapísimo. Lo tenéis en Steam. Podéis darle ahí, agregar a vuestra lista de deseados. No sé cuánto. Pero bueno, en cuanto salga el primer día, lo tendremos, ¿vale? Espero que os haya gustado. Nos vemos ya para el siguiente vídeo, gente. Chao.